Nosotros teníamos ya una necesidad de poder gestionar todos nuestros pacientes y no teníamos una plataforma de cuál es hacer uso de acuerdo a nuestras necesidades y que se ajustara a nuestras necesidades. Entonces el doctor Álvarez nos dio una propuesta de que nos había contactado con Oscar de que él estaba en un proyecto precisamente de este tipo, de gestionar a los pacientes y pues que sobre todo tenían ellos la dinámica de poderse ajustar a nuestras necesidades y eso fue algo que nos ayudó mucho porque pues nos empezó, empezamos a interactuar información de cómo era que manejábamos nosotros los pacientes, cuáles eran nuestras necesidades y pues a través de Hoover, de Yunga, de Laurita y de Oscar fuimos platicando, interactuando y se fue moldeando este programa y que ha sido de mucha ayuda la verdad a nivel clínica entonces sí, fue un plus para el servicio a los pacientes. Sí, porque habíamos tratado de conocer otras plataformas y la verdad que son buenas pero no se ajusta a todo lo que la necesidad de la clínica requería en ese momento entonces por eso optamos por Yunga con ustedes. Claro, pues al principio se manejaba a nivel básico que era todo anotando en libreta las citas entonces ahí era tenerlo en físico siempre entonces cuando no estaba uno presente en la clínica no podía dar atendimiento con los pacientes o no sabía si había cancelado o no la cita a un paciente o si había alguna anotación del mismo entonces ya con Hoover, con Yunga, cuando nos dijeron que era una plataforma donde podíamos gestionar todo lo que era citas, anotación, información, seguimiento y hasta incluso recordatorios de sus tratamientos, pues eso fue un plus y lo que comenzamos fue alimentar la base de datos poder sacar todas nuestras listas de los pacientes con su información y pues alimentar el sistema ya de ahí ustedes nos fueron capacitando de cómo empezarlo a manejar y de ahí surgieron nuestras necesidades de cómo pudiéramos adaptarlo a más y pues ahí se fue donde fue un acoplamiento muy padre porque ustedes nos iban hasta, de hecho, dándonos unas propuestas que nosotros no considerábamos pero que también eran útiles para la clínica y para los pacientes Y el proceso de adaptación yo creo que básicamente más que el programa, Oscar, ha sido de manera personal en cuanto le pierdes el miedo a Yunga en cuestión de dejar los hábitos pasados Yunga es una, pues es una chulada porque en cualquier lugar en donde estés en la fila del puente con otro paciente en tu casa en la noche puedes revisar comentarios puedes revisar citas como comenta Isis Entonces el proceso de adaptación es tan rápido como los pacientes o como los usuarios lo quieran hacer porque realmente es una plataforma bien amigable y básicamente ustedes siempre están apoyándonos para todas las dudas Entonces realmente es el proceso de adaptación yo creo que natural y normal de cualquier cambio Yo creo que se queda todo grabado, Oscar las conversaciones que podemos tener Entonces en este caso, si Isis habla con una paciente ya sea teléfono o por mensaje o mensaje de WhatsApp yo puedo darle seguimiento si esa paciente habla O sea, no es así como es que no sé qué le dijo o si sé o sea, la paciente siempre se siente atendida por cualquiera de nosotros que conteste a diferencia de una llamada que no queda registrada o unos textos que no quedan registrados ahí la paciente yo creo que se siente menos personalizada Entonces en ese sentido, tener un historial de las conversaciones o de las llamadas o de las citas también que han hecho las pacientes Entonces eso, desde mi punto de vista genera un sentido de pertenencia de la paciente con respecto a la clínica porque tenemos de primera mano su historial, de alguna manera su última cita cuál fue su último procedimiento quién fue la última persona que le agendó la cita cuál es cualquier cosa, alguna información que generalmente las pacientes necesitan Por ejemplo, lo que les maravilla mucho a los pacientes es que se les hace un recordatorio de los tratamientos que se realizaron como hay una programación automática de que según el tratamiento es un periodo de tiempo que tiene que pasar para que se genere un autorrecordatorio a los pacientes del último tratamiento que se realizaron para que no se olviden de dar el seguimiento y los pacientes se han sentido muy abrazados muy atendidos sobre todo que estamos en atención y en constante seguimiento de lo que se hacen con nosotros porque hasta dicen no, no me agende cita voy a esperar a que me llegue mi recordatorio de lo que me hice porque me gusta cuando me llegue entonces se sienten apapachados con esos recordatorios porque se dice específicamente que se hizo y que para darle seguimiento y darle continuidad agendar su cita y no se olvide de darle seguimiento o continuidad y pues ellos se sienten como que muy atendidos que estamos al pendiente de ellos y sobre todo también pues los recordatorios de las citas cuando están agendadas llegan sus recordatorios ese mismo día un día antes y una hora antes de la cita también si ellos tienen dudas de las direcciones pues por ahí podemos interactuar si tienen información que darnos como a veces este documentos también por ahí nos los mandan los revisamos fotografías también sí, así es y también con otros podemos tener nuestras notas internas de los pacientes los pacientes no lo ven pero otros sí también que podemos asignar específicamente el paciente a algún personal en particular con la que quiera ser atendido eso también es importante también nos permite bloquear las fechas sin dado caso la terapista o el doctor o alguno del personal se va a ausentar y tiene pacientes asignados ¿por qué? porque también el paciente puede también agendar sus citas de manera personal a través de línea entonces eso también es padre para los pacientes porque a veces ellos no quieren llamar o quieren ellos hacer su propia cita entonces entran a nuestra página y a través de ellos pueden gestionar su cita automáticamente y a nuestra nada más nos llega entonces por eso también es importante cuando algo del personal se va a ausentar pues también bloquear esas fechas para que el paciente no agende una cita y que después no se la vaya a atender también Oscar lo que hemos visto es que por ejemplo las pacientes de primera vez que vienen a hacer cualquier tratamiento una depilación un plasma cualquier cosa entonces son pacientes que algunas ocasiones no tienen la constancia de seguir nada más vinieron a hacerlo porque alguien les comentó y con esos recordatorios genera la permanencia de la paciente en sus tratamientos en la clínica porque muchas veces no tienen el hábito las pacientes de hacerse cualquier tratamiento y lo dejan y ya no le dan seguimiento pero con los recordatorios eso sí hace que la gente o que las pacientes permanezcan en la clínica y obviamente bueno pues se tiene más captación de clientes que necesiten gracias chicas gracias bueno continuamos ya con las últimas dos preguntas penúltimo punto háblenos un poco del soporte técnico experiencia con los principales ¿no? esto Laura Jube ¿cómo como equipo hemos resuelto los problemas para ustedes? ¿qué tan rápido se han resuelto sus dudas tus problemas tus inquietudes a lo largo de estos ya casi tres años y medio más o menos? por favor adelante la verdad es que a lo mejor nunca había tenido la oportunidad de decírselos pero son un equipo bien constante bien disciplinado con mucho conocimiento y con mucha calidez este con mucha calidez para cualesquiera de nosotros porque todas todas las preguntas se nos han resuelto en tiempo y forma nunca han fallado a sus citas agendadas siempre siempre han han estado al pendiente de nosotros siempre cumplen con sus compromisos siempre están al pendiente de que nosotros entendamos lo que lo que les hemos preguntado y la verdad es que jamás he tenido de mi parte yo creo que de parte de nadie una una mala actitud de ustedes hacia nosotros aunque hayamos preguntado 20 veces lo mismo aunque se hayan tenido que retroceder las juntas o el avance porque no hemos estado presentes por cuestiones de trabajo la verdad es que yo creo que eso los caracteriza más que aparte del conocimiento y de todo lo técnico que podemos hablar pero la calidez y la calidad humana aparte del conocimiento técnico yo creo que eso hace este que ustedes sean un éxito lo que pasa que generalmente son pacientes que pues vienen con varios médicos al mismo tratamiento para ver con cuál continúan entonces a veces les llamamos y ya ni se acordaban con qué médico era que les hablamos entonces este al darles los recordatores de sus citas entonces ahí ellos ya nos de tanto médico que tienen ya con eso nos pueden identificar y ubicar y entonces ya continúan con nosotros eso ya veo también Oscar otro otro plus que yo digo perdón Jube este que otro plus que yo he visto con eso que se ha aumentado el tráfico es precisamente de hecho pues habemos muchas clínicas este que ofrecen básicamente lo mismo depilaciones tratamientos de manera general pero lo que lo que nos ha hecho a nosotros un de diferencia es el servicio que nosotros les brindamos a las pacientes a la hora de agendar sus citas que es a lo que yo me refería es cuando la paciente habla y se siente atendida o es cuando nosotros mandamos un recordatorio ella como dice Isis no se recuerda los apellidos de los de los doctores entonces automáticamente cuando una paciente está en duda este esos recordatorios hacen que volteen a ver a Juárez Láser si tienen duda ¿por qué? porque estamos presentes las páginas las páginas leyes han se no se leyes leyes Gracias.